¡Suscríbete al canal! Vigírala esta... La bárbara de Raheel, ¿no? Vamos a hacer este, el reto, transformándome en Charlotte Lost Cry, ¿verdad? Así que ya, ¿qué sientes? ¿Te vas a dejar draguear por mí? Este, pues sí, no siento nada normal, ¿no? A ver, vamos a empezar. Bueno, como se va a draguear, pues lo que vamos a hacer, vamos a ocupar maquillajeo. Unas pestañas, ya ven que la Charlotte tiene como que el ojo, un ojo al horizonte y el otro al norte. Entonces, vamos a usar esto, vamos a usar el desmaquillante. Aquí tengo la peluca preciosa. Miren, la compré en Shane. Me salió un 600 pesos. A ver. Ya la había abierto, pero... Bueno, ya la abrí. Entonces, a ver. Me costó 600 baros. La verdad, estaba pensando y dije, la Charlotte debería de comprarse sus pelucas en Shane porque está hasta siento que es de cabello real. Ay, ¿tú crees? ¿Quieres que se vea como la de la Charlotte? Sí, quiero que se vea como la de la Charlotte. Pero fíjate que las de la Charlotte están como muy plastificadas. Y a ver, tú dime, si la ves muy plastificada y inclusive, dije, creo que es de... Del cabello real, o no sé. O sea, me da la sensación. A ver. Ay. O sea, si ya está un poquito despeinada. ¿No tienes un peine? No, sí, mira, ve. No se ve. Ay, estoy hermosísima. ¿Sí te gustó? Sí, muchísimo. Te digo. Es algo con lo que te saldría a la calle. Pero ¿verdad que no se ve tan plastificada? No. No, o sea, del inclusive te digo, estaba buena. O sea, los 600 pesos sí valieron la pena. Sí, sí valieron la pena. Hay que decirle que se las compre ahí porque las de ellas sí se ven como de la feria, ¿no? Le pasamos el tipo. Ay, fíjate que sí me emociona verte con peluca y hacerte todo. Ay, mira, tiene inclusive unos brochecitos, pero la verdad no sé cómo ponerlos. Hoy vamos a experimentar. ¿Y también vamos a hacer TikToks o qué vamos a hacer? Dime. ¿Sí le vamos a hacer a la mamada o nada más va a hacer el reto del maquillaje? Tiene que valer la pena. Pues sí, ya. Después del viaje que hice para venir hasta acá, tiene que valer la pena. A mí me gusta, pero o sea, sí hay, pero que se ve como muy, no sé, muy rara. Me gustaría que fuera así una más natural. Esta se ve muy bonita. Te va a hacer tona y tierna. Ah, pero como que sí queda con la peluca, ¿no? Te vas a ver como Britney Spears. Son, este, exportadas o de ropa exportada y, pues entonces, ¿qué queda, no? Ya sabes. Estas solo hay tres en el mundo. Estas solo hay tres en el mundo. Y una de ellas la tengo. ¿Sí te va a quedar esto? Es que sí te va a quedar como, como a la real. O sea, con ropa así bien pegadita a la peluca. Ay, no. Bueno, ya tienes tus pachonas. A ver, ya, siéntate que quiero ponerte la peluca. Gucci, estamos aquí sensualmente. Estás actúa, natural. Pues sí, ¿no? Yo digo que sí, jala. Mira, traje estos regalos de Gucci para ti. Y traigo el pelucón para que te vayas a las esquinas del metro. Sí, a tu hermana perdida. Mínimo, pues. Ella es Charlotte Las Crane y tú vas a ser Chayot Las Putain. Sí, Chayot. Está Chayot Las Putain. ¿Sí te gusta? A ver, abre tus regalos Gucci que te compré. En 20,500 me salió la bolsa, ¿eh? Ay, sí está hermosísima. ¿Sí te gustó? Porque quedaría así, con un pantalón súper pegadito, y unas botas. Y aquí para que se ve más cacho. Porque la que puede, puede. Y la que no. O no puede. Podrás jamás, hija. Porque, manita, please, please, please. Sí, se te van a ver unas chichotas con eso. Que tu mamá ahorita nos está escuchando. ¿Qué vamos con esta? Esta como que no me gustó. Porque, cuchi, o sea, no es de tu estilo. Además, no es de tu talla, además. No es de tu talla, tu talla skinny. ¿Qué es esto? O sea, vas a parecer como actriz porno, ¿no? Después de que se las detetaron. Oh, oh. Esta está hermosísima. No sé qué sea, no sé qué sea. La verdad es que no sé qué sea. A ver, ¿qué es eso? Este es mi favorito. Pensé en ti porque tú eres una chica dorada, cuchi. Eres dorada como Paulina. Da el plus a todos mis outfits. Entonces, sí, porque este sí me quedaría súper bien. Y ahorita te traje aquí unas tanguitas. ¿Qué es? Ahorita te traje aquí unas tanguitas, pero esas no las puedes abrir. Las puede ver el prohibido, el maligno. Oh, cuchi. Mira, ve. Te ve súper hermoso, ¿no? Súper, súper hermoso. Esto me sirve como cuando ya en maternidad. Así, ¿no? Sí, cuchi. Sí, esa la cosemos ahorita para que vaya con tu esbelta figura atlética. Sí, ¿no? Ahora, ¿qué opinas del...? Ay, ¿todavía hay más? Ay, es que yo creo que se clava. Ay, esas son las tanguitas que tenías. Sí, no, esas guárdalas. Esas nada más las puede ver el maligno. Pero mira, aquí tengo el pelucón. Ya te lo quiero ver, cuchi. ¿Qué es eso? La última. Ay, ese se ve bien putón. Son las pachonas. Ay, sí, cuchi. La verdad, ya ves que últimamente está de moda enseñar las pachonas sin brasier. Yo creo que este sí te quedaría. A ver, ya. ¿Estás listo para tu transformación? Pues, dalo. A ver. Hoy nos convertiremos en chayote de las cura. A ver. Parece que tienes un tumor aquí con tu cebollita. A ver. Lo haremos fuera de cámara, ¿ok? ¿Cómo que opinas de tu peluca nueva? Está en bien. El trasplante de cabello que me acabo de hacer. Siento que con esto sí saldría a la calle. De antro. Con el sugar. Ya con esta peluca te declaras fuera del closet trans. Mira. Ay, no. Sí se ve bien, ¿eh? Oye, sí te ves bien, vergas. Sí te ves biológica. ¿Quién es mejor cuerpo que una mujer biológica ahora? Como dice mi hermana, la charlota. Eres la hermana perdida de la charlota. Sí, la hermana perdida de la charlota, sí. Ay, no. Está bien bonita. Es que luego el color también está más bonito. O sea, en cámara se ve un poquito más rojizo, pero está como violeta, ¿no? Pues sí, yo lo veo como un rosa, ¿no? Sí, pero como violetita de aquí arriba. Mira, sí está bonita, la neta. Sí, yo sí te veo como biológica, ¿eh? Chica limpia y segura. Bajo mis condiciones. Ay, en perro. Esto no sé cómo se pone. Ay, ya vi. Está al revés, güey. Ay, charloca, estás bien loca. Oye, pero sí te va a quedar... Siento que últimamente los chocolatitos que te estuviste comiendo ya hicieron efecto. No les he contado, chicas, no les he contado, pero me regalaron unos chocolates que vienen importados. Y están súper delitos, súper delitos. Entonces, se importaron desde Alemania, yo creo. Entonces, se ven muy... Acá se me los terminó. Se ven muy nativos. Y acá se los terminó, entonces, por si siento que me va a quedar porque no los voy a llenar. Digo, perdón, la blusa no va a quedar. Pero ya... Vean qué figurita la ficha de acá, ¿no? Ay, no, o sea, estás muy cuadrada. Cuchi, te ves muy sensual. Sí, una domen. De trans. Sí te van a recoger al metro. Pero, ¿qué creen, chicas? Hay un problema. O sea, de que la blusa, no sé qué onda. Pero, miren, no me cierro. O sea, para nada me cierro. Vamos a intentarte cerrar esa blusa. Tengo, o sea, de que la figura que... Que todos desearían, pero... Tal vez... Es que como es importado, yo creo que de Alemania, o de Japón. Por eso... Es que ellas son más delgadas. O sea, de que por chingarle unos chocolates, o sea, subí de que la pan... Ahorita, en estos momentos, subiste. A ver, vamos a intentarte cerrarte esto. A ver, voltea tus hermosas caderas de Shakira. A ver. Ay, a ver, haz presión. A ver, así, andaré. Tiene que quedarme esto porque no puede ser posible que algo importado... No te quede, fue muy caro, Cuchipara. Fue muy caro. Acostó un 20 mil 500. ¿Sabes a qué me recuerda? De esa cena de chicas... No, ¿cómo se llama? ¿Dónde están las rubias, te acuerdas? Cuando se están poniendo los fotógrafos. Eh, Regina, cuando van a la... Aparta su vestido de la cifra de graduación y no le queda. ¿Qué? No, no me sé. Ay, si te hicieron... Si te hicieron efecto los chocolates ahorita, eh. Ay, no, no me vas a cerrar. A ver. Chale. Ah, no, si estás cerrando ya. O sea, porque les dije que de que queda... Queda. Queda. Es bien cuadrada. Te pareces a la Wendy de las pérdidas. Pues sí. Sí, o sea, apenas estoy en el proceso de formación y porque no sé. A ver, ya. Ahí la hacen solamente. Entonces, si te ves bien, eh. Como trans. Si te ves bien, ay, eres mi perra. Ay, no mames. Si te verías bien de vieja. O sea, te sale la tanga. No estoy grabando la tanga. Si te verías bien, eh. Si te verías de considerar ser trans. Me gustan los detallitos de las de los fans. De todo lo que les contaba. Se trae una tuchona. De todas las tuchonas. Oye, ¿sabes qué no usamos? El micrófono. Traje el micrófono y no lo usamos. A ver, coche. Vamos a hacer la maquillada. Pues sí que ya estamos en esta entonces. Después de... De unas... Pero aguas que se te fuera el pájaro. Venga, me gustaba. No, mames. A ver, sit down. Sit down. Significa siéntate en portugués. Porque aquí solo hablamos francés. Vamos a transformarnos ya. Ok, voy a hacer lo que pueda, ¿ok? A ver, quítate los hermosos lentes Gucci de $7,000 pesos. Y luego les platico que también traje unas pestañas súper hermosísimas, ¿eh? Esas pestañas son importadas también. Son importadas de los pejones de Canadá. Entonces vienen de generación en generación. Están súper carísimas, carísimas. Ay, sí se ven muy caras, ¿eh? El empaque me gusta, muy minimalista. Creo que aquí son Tani Nel Conde, Bárbaras de Regil. O sea, todas, ¿no? Todas las mujeres y todo. O sea, me gusta de que el empaque es súper bonito porque este es de cristal. Y es un cristalito de este. Y este es una mica como de mármol. Entonces, pues eso es lo que vamos a utilizar ahorita, Gucci. Y pues ya. Verga. Lo bueno que estás aquí para enseñarnos lo que es el primer mundo. Pues bueno. Mientras me maquillé, sí les voy a contar. Aquella vez que me fui con mi sugar, todo iba súper bien. Ay, verga, verga. No quiero ni recordarlo, pero pues ahorita... No, mejor eso lo contamos en el otro video, ¿no? Bueno, está bien. Bueno, y esto es todo puta. Así que nos vemos en un momento. Miren esta paleta. Es morrada. La compramos en parechos. Vean. Muchos colores morrados. Sí, sí se ve bonito, la verdad. Sí me gusta. ¿Te vas a dejar maquillarte por mí? Claro que sí, pues pareces que... O sea, tu maquillaje... Tu maquillaje está profesional, Gucci. De que contraté, o sea, le invertí muchísimo para este video. Así que bueno, a ver, vamos a empezar. Vamos a quitarte tus lentes. Ok, no me vayas a juzgar si no me queda tan perfecto. A ver, dime cuál es la brocha que debo usar. Pues no tenemos una brocha a contar porque, pues... No llegó todo mi pedido, pero vamos a utilizar la más gruesa para colocarlos. A ver, ¿tú cuál quieres? De uno morado que conviene con la peluquita, ¿no? A ver, este me gusta. Métale primero este. ¿Cuál? Este. ¿El negro? No, el morado. Ajá. Y le das en la cuenca del ojo. ¿Cuenca? ¿Cuál es la cuenca del ojo? Aquí donde se cierra. A ver, ¿cómo? A ver, tú dime. Te muestro primero, me hago uno y te... No, yo quiero hacerlo todo. Sí. Un poquito. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué? A ver. Ah, esa es la cuenca del ojo, ¿no? No sabía que era la cuenca. Ay, es que soy un poco estúpido. Ay, ya, ya sé, déjale. Yo quiero, yo quiero. ¿Esa es la cuenca de? Ajá, ok, ya, ya, ya entendí. Pero en toda la cuenca dijiste. En toda la cuenca. Ok, lo voy a intentar. Vamos a ponerle más morradito. A ver. Voy a hacer lo que puedo, ok. Ay, se ve bonito. Sí me gusta como pigmenta. Le vas a hacer la... Ya le voy a hacer la competencia a Rosy Michael. A ver. Mira, sí me gustó. ¿Y ahora qué pongo? ¿En el otro también? Ajá. Ay, no. Siento que me voy a quedar feo, pero no. No, tengo que intentar. Entonces, por ti, a ver. Oye, ¿sí te queda bien esto de ser trans, eh? Pensé que te ibas a ver más como... Más obvia, pero sin que lucide diría que te veas como una chica trans. Ok, pasamos de que tengas el ojo puteado a que sea un hermoso morrado. Ay. Ay, a ver, vamos a terminar. ¿Qué pasó, Gucci? Ay, no sé, Gucci. Esta paleta tiene defectuosa y se corrió el maquillaje. Ay, no, qué horror, qué horror. Ay, qué hermoso maquillaje tan profesional. Córtale, córtale. ¿Quieres que te ponga? Colócale este. Ajá, para que le diera un toque final. A ver, vamos a ver si queda... No, yo siento que necesito agarrar más ahora. A ver. No, es que no. A ver, ya, a ver. En la... Aquí enfrente. Y sale que llegan los patrones y nos corren a la casa. Ay, sí hay que apurarnos antes de que llegue tu abuelita y nos corra a balazos. A ver. Oigan, creo que sí me está gustando esto de ser maquillaje. Creo que podría ser maquillista profesional. ¿Qué opinas? ¿Qué puedes tomar? Sí, ¿no? Sí, de esa va ya sea. Vamos a darle estos toques por acá. ¿Ese toque de qué es? ¿Y por ejemplo, Pichi, te habías maquillado antes de que yo viniera? ¿Ya te habías encontrado maquillar? ¿O es tu primera vez transexualizándote? La verdad es que es la primera vez, ¿no? Sí, ¿no? Mira, estos pachanzotos. ¿Pero esto trae relleno? Así es. No, ¿cómo trae relleno? Son las mías. Ah, perdón. Tenía la duda. ¿Ese es morado fuerte? ¿Ese es morado? Sí. A ver, una. A ver. Ten cuidado porque se pigmenta mucho. Sí, es lo que estoy viendo. Estoy tratando de ser muy profesional. Lo intento, Pichi. A ver. ¿Sabes? Creo que maquillarse no es tan fácil. Pues no, maquina de la vida es fácil. Ok. ¿Y ahora cómo lo difumino, Pichi? Todavía está diosa. Vamos a meter una brocha. Esa es como de pintor de serandotas, voluminosas. ¿No está ahí todo difuminado así? Hacia abajo. Hacia abajo, ok. No encontramos otra bolsa mejor y me robé esta de vintage, parece. Entonces, pues espero que sirva. Oye, como que sí funciona el difuminado. Te ves muy perra. A ver, creo que ya lo recorré. A ver. ¿Ahora cuál te pongo el glitter? Esta madre. ¿Ese se coloca en el lagrimal? ¿En el lagrimal? Ok. Efectivamente. Aquí. Si te ves brillosa, vas a ser la chica dorada. Me gusta este estilo que estás tomando, coche, para tu carrera. Ah, no, no eres chato, eres bachayotas. Ahora el otro, ¿cuál era este? Ajá. ¿Ese dónde lo pongo? Mmm, es donde inicia la cuenca de lojo. ¿Aquí, no? Ajá. Ok, ya hago mi intento. Solo es para la mitad. ¿Cómo que la mitad? Ajá, ya, ya, ya. Ajá. Si te ves como una chica dorada, a ver. Creo que hace falta de un final, ¿dónde está esto? Un poquito porque se va. Ay, se queda este, coche. Te ves bien hermosa, a ver, ¿cómo te ves? A ver, pózanos. Mira a la cámara, coche. Enseñanos tus hermosos ojos. A ver, vamos a hacer un acercamiento de tus hermosos ojos. Ajá, sí te ven bonitos, ¿eh? Así. Ok, voy a jalarte tu cabello, tu cabello biológico aquí. Usando el prit, el prit para el maquillaje profesional. Bien hermosa, ¿verdad? Déjame hacerte el delineado. Ok, lo voy a hacer el delineado. A ver. Pondré. A ver, déjame intentar. Esto lo voy a intentar fuera de cámara porque la verdad creo que no voy a poder así. Esto es súper biológico. Sí, sí. A ver, posa. Si te gusta, ¿cómo te ves? Hermosa. Falta el delineado. ¿Qué viendo tú? Miren, este es el que yo hice y este es el que Chayot se está haciendo a sí mismo. A ver. Me pongo nervioso frente a tanta cámara, entonces parece que me está quedando así. Pero a mí no queda. Ay, no, ya hice un desmadre. A ver. A ver. No mames. Ay, no. A ver. Ay, me electro. A ver. Te hice el corazón de Electra en tu mejilla. Oh, ha quedado mi maquillaje. Que la verdad siento que se ve muy profesional. Un buen delineado porque pues obviamente nadie brilla más que yo. Tienes que brillar ahorita en la noche. O sea, noche de feria. Noche de feria. A ver. Yo creo que nada más en la puntita, ¿no? Así como le dijeron a mi tía, nada más en la puntita. Se la dejaron ir toda, dice. Sí. Creo que suena que es chingona. No se ve igual. Yo digo que aquí no, ¿no? Aquí. No, sí, no sé. A ver, ¿dónde está la placa? Que le difuminemos tantito. Sí, no. A ver, yo creo que le podremos difuminar aquí. Lo voy a dar de rubor, ¿no? Acá está me tomando de rubor. Eres la chica, ¿verdad? Pues si la haces de trance, si te recogen en el pantitón. Pero yo ya tengo quien, Gucci. Yo ya tengo quien. Ahorita nos vas a contar en el otro video tu historia. Mira, te ves en su el, ¿eh? ¿Puedo hacer la puerta, va? A ver, ahora báilanos. Mueve el pelo como si fueras perra. A ver, ahora con él. Sé una maestra sexy. Hasta con ojo de color. Baila sensual. Enseñanos tus puchonas. Oye, sí te ves bien, ¿eh? Sí brillas. A ver, quítate tantito. Haz una pose así como que te quitas los lentes. Sí te ves bien con los ojos verdes que te pone el filtro. Pero mis ojos son verdes, no hay ningún filtro perra. ¿Podrás? Jamás. A ver, volteate de espaldas para que todos vean tu hermosa espalda sensual. Mira, así se ve bien, ¿eh? Sí, sí lo puedes ver, ¿no? Perdidas, perdidas, perdidas. No, bien sensual tú. Si le haces, este, la guerra a las transbiológicas. No estoy triste, todavía no. A ver, tal vez. Ay, yo soy el que trae el ojo verde, mejor tú despídete. A ver, ya despídete de tu público, de que nos vemos en este video. Pues nos vemos en un siguiente video, Gucci. ¿Te gustó tus regalitos, Gucci? Claro que es mi transformación. ¿Te gustó tu...? No, esto... ¿Qué te hicieron aquí? ¿Qué te pasó? Pues ahorita que yo fui con unos viejos, me agarraron. Ay, Gucci. Mira, así te ves biológica, ¿eh? Si le haces... Si le haces la de competencia a las trans, ¿eh? Pues sí me gustó mi transformación a trans. Por una perrita sucia. Bueno, nos vemos en un siguiente video. La verdad es que nos encantó hacer esto también ahí, ya. Así que la amo mucho. Suscríbanse y denle like a este video si les gustó. Bye. Bye, perras. ¡Suscríbete al canal!